Después del empate en condición de visitante ante los duros del norte del Chalaterango, los mitológicos del Club Deportivo Dragón preparan el partido siempre en esa misma condición, esta vez en Santa Tecla, enfrentando al equipo del Sonsonate. El equipo está claro cuál es el objetivo que se tiene en este torneo. Sí, creo que cada vez que van pasando los partidos el equipo se ve mejor, se ve que nos vamos conociendo un poquito mejor los jugadores y ahora el partido que viene contra Sonsonate en Santa Tecla, a dar lo mejor, prepararnos. Por adversidades del equipo contrario, no se va a jugar en Santa Tecla, vamos a tratar la manera de asimilar, es cancha rápida, equipo diferente al de Santa Tecla y vamos a tratar la manera de ir a sumar allá porque eso es lo que nos va a mantener dentro de los ocho primeros lugares. Alex Sánchez debutó en primera división en el partido anterior ante Chalaterango, defendiendo el pórtico del equipo mitológico. La disputa es leal con el experimentado Manuel el Meme González. Creo que he aprendido mucho de Meme y también del Profesanto, día a día trabaja muy fuerte y creo que le debo a ellos mucho porque he aprendido mucho de ellos. El cuerpo técnico está consciente del partido que se esperan ante Sonsonate y las posibilidades de sacar una victoria jugando en la cancha sintética de Las Delicias. En parte positivo para nosotros porque nos evita de pronto el desplazamiento hasta Sonsonate y eso es bien complicado para nuestro medio que viajamos, hay veces buses incómodos y eso, entonces eso es bueno para el equipo. Sabemos que ir a Santa Tecla es difícil para todo el mundo por la cancha, que trabajamos en canchas de césped natural y vamos a jugar una cancha artificial, que la pelota es más rápida, que el pique es diferente. De esta forma los mitológicos del Club Deportivo Dragón se reportan listos para el partido de este sábado en condición de visitante en la cancha de Las Delicias para enfrentar al equipo del Sonsonate. Desde el Juan Francisco Barraza, en la Perla de Oriente, Ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.